Hola, buenos días, soy Marta García Larriu, la directora de Another Way Film Festival y estamos hoy en Casa de América. La verdad es que yo viví en Estados Unidos de pequeña, mi padre era diplomático y yo creo que al haber vivido de uno a cuatro años, que es un año de formación muy importante, me quedé encandilada con la cultura americana y quise volver. La verdad es que quise volver y volví de viaje y demás y me fui a Estados Unidos a probar fortuna, como quien dice, a Nueva York, después de acabar la carrera y me fue muy bien, trabajé en banca dos años y de carambola caí en el cine. Y estando trabajando en el cine, la verdad es que tuve la suerte de conocer a muchísima gente, hacía service internacional, entonces venía gente de todo el mundo a rodar a Estados Unidos y yo les ayudaba y entre eso conocí a una persona de Argentina que me ofreció una oportunidad ahí, así que estuve viviendo seis meses en Buenos Aires, que me fascinó, me encantó, me pareció muy curioso cuánto nos parecemos, incluso en la arquitectura se parece mucho a Madrid, había momentos que me generaba mucha sensación. Y luego, estando ahí, me surgió una oportunidad de rodar el primer largometraje panameño, que es Historias del Canal, fui la directora de producción y fue un verdadero honor y placer conocer ese país, rodar su historia en una película con cinco épocas distintas, que de hecho creo que habéis puesto aquí en Casa de América. Y la verdad es que fue, de hecho, parte de la semilla del festival, está tanto en Buenos Aires como en Panamá. En el tiempo que estuve en Argentina, en Buenos Aires, fui a ver películas a un festival que se llama el Anima Film Festival. Y ahí caí en el poder de las imágenes, porque esos documentales me enseñaron muchísimo, sobre todo un concepto que no se conocía tanto en ese momento, que es el de emprendedor social. Entonces ahí de repente se me empezaron a colocar las cosas, como economista, empresaria, emprendedora, y me dije, ostras, se puede ganar la vida haciendo el bien. Y luego, estando en Panamá, en este rodaje que comentaba, tuve la suerte de ir a ver a los Kunayalas, y las islas son maravillosas, pero desgraciadamente el coral está blanco, hay basura en el mar, etcétera, etcétera. Entonces ahí, por primera vez, sentí todo eso que nos estaban hablando, esa nube que sentía que estaba pasando de crisis de contaminación, crisis climática, que hace 10, 12 años creo que era mucho menos omnipresente. Y entonces, bueno, pues ahí fue cuando me empezó a surgir la necesidad de hacer algo desde mi lugar. Y cuando vuelvo a España, ya para volver a vivir aquí, me voy a las playas del País Vasco, donde veraneo, y queriendo llevar a mis sobrinas a coger cangrejos, de repente me di cuenta que no había. Y ahí ya decidí hacer algo y creé el festival, porque es la herramienta que conozco, creo que cada uno debe de trabajar desde su lugar, hay muchísimas cosas que hacer, y es una herramienta para concienciar absolutamente maravillosa. Aparte de las películas, nos gusta atraer a expertos ambientales, porque muchas veces estas películas nos generan tanto frustración como enfado, y ciertas energías que queremos canalizar al lugar más positivo posible, y también entender, es muy importante entender nuestro rol en la crisis. Es decir, la ecoansiedad, la ansiedad por todo lo que está pasando, surge mucho de no estar haciendo nada. Cuando uno entiende qué puede hacer y cuál es su rol, aparte de estar haciendo el bien social, sienta bien, y es a lo que aspiramos, crear un espacio seguro de encuentro, de aprendizaje en torno a la crisis climática, en toda su complejidad y sin tapujos. De lo que yo he podido observar, en España en los últimos años, el nivel de conciencia ambiental ha ido sin duda en auge y en aumento. Lo podemos observar en el festival porque cada vez hay más participación de cineastas y más participación de público, entonces hay un claro interés en auge. Y luego, por otra parte, como ciudadana, bueno, pues se ve cada vez más, tanto en las noticias como en la comunicación pública y en la conversación con todo el mundo. A ver, las olas de calor que ha habido este verano son innegables, y eso creo que nos ha hecho sentir más cerca lo que está viniendo. Entonces, estar en auge siempre haría falta más, pero vamos por buen camino. La verdad es que es un lugar que me encanta, la Casa de América tiene una programación fantástica y he tenido la suerte de conocer Teresa en varias ocasiones. He colaborado ya con la Casa de América con Santuario, de Álvaro Longoria, vine a hacer un coloquio. Entonces, nada, para mí era un poco un sueño de poder traer un pequeño trocito del festival aquí y hemos encontrado una película, bueno, todos los años tenemos una participación latinoamericana, pero bueno, este año ha podido ser posible por fechas y demás cosas, así que nada, encantados de que haya salido. Pues yo destacaría la película Mata por la fuerza que transmiten los indígenas que están luchando ahora mismo por su territorio y la organización que están haciendo, porque nos demuestra además que con muy poco se puede hacer mucho, además de ser una voz que ha de oírse por todos lados, porque tenemos una relación directa, como nos contará Miguel Soto de Greenpeace, que nos acompañará. Nuestro modo de vida tiene un impacto directo sobre la deforestación del Amazonas y esta tribu indígena nos muestra cómo con organización y solidaridad se pueden llegar a alcanzar muchas cosas. Esto aquí es un fantasma, esto aquí es una mata morta. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.